Con una marcha que partió desde Hacienda Blanca hacia el Zócalo capitalino, integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui exigen a las autoridades estatales el esclarecimiento de la muerte de su exlíder, Heriberto Pasos. De esta forma, conmemoran un año más de su muerte. Hasta la fecha nada se sabe sobre los asesinos de Heriberto Pasos. El líder actual del movimiento, Uriel Díaz Caballero, señala que es una exigencia de los casi 60.000 marchistas y de quienes se quedaron en sus comunidades, hecho que es sabido por todas las autoridades del Estado y que nadie ha hecho nada para esclarecer o señalar culpables. La marcha fue encabezada por mujeres de la región triqui, quienes portaron sus trajes regionales, así como pancartas en mano y consignas pidiendo justicia. No hay ningún avance, hasta en estos momentos no tengo ni siquiera una audiencia con el gobierno. Por eso estamos presentes acá. Por eso los comités de las miretas de regiones vienen a exigir una explicación pública de este gobierno. Por otra parte, denunció la falta de compromiso del gobierno del Estado con las comunidades más apartadas de la entidad, pues se tienen obras inconclusas, falta de apoyos sociales, entre otros. La región triqui, el gobierno del Estado hizo un acuerdo de paz, se comprometió, designó con más de 70 millones de pesos, pero en agua, en carreteras, luz, clínica, aulas, pero no hay un avance. Reunidos en el Zócalo de la Verde Antequera, realizaron un mitin en donde familiares, amigos y compañeros de Heriberto Pasos volvieron a exigir acción del gobierno estatal ante estas problemáticas. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.